¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Café Expreso. Nosotros hoy nos mudamos del programa y hemos venido a visitar uno de los laboratorios más lindos que existen aquí en Chiclayo y que tiene la Universidad de Cipan, donde estudiantes de esta carrera tan exitosa y la carrera de hoy como es Artes y Diseño Gráfico, está teniendo y los alumnos pueden gozar. Estoy con el director porque miren este fondo extraordinario que tenemos, artistas conocidos a nivel nacional y a nivel mundial. Un orgullo de todo el mundo. Me encuentro con el director Iván Mendívez, el director justamente de la Escuela de Artes y Diseño Gráfico de la Universidad de Cipan, a quien le doy la bienvenida y gracias por albergarnos en su casa, en su hogar. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos y cada vez que ustedes gusten pueden hacerlo. Los pueden venir, están bienvenidos, igual que toda la población que esté interesada en el arte y en el diseño gráfico empresarial. Bien, hablamos del diseño, que antes el diseño se veía como un oficio, no era tan valorado como en estos tiempos. Ahora es un arte y sobre todo es muy importante para el crecimiento de las empresas. Y no da importancia al diseño gráfico que va de la mano y con el mundo de la publicidad, pues difícilmente va a crecer en estos tiempos, como lo ve usted. Así es y agradezco personalmente el haber pasado por todas las etapas del diseño. Si bien es cierto, se inicia como un hobby de aquellas personas que tenían ciertas habilidades y talentos, pasa a ser un oficio justamente de tipo artesanal. Luego se convirtió en una situación ya bastante técnica donde el manejo del computador, el ordenador, como dicen los españoles, era el tema principal. Hoy, después de una serie de pasos que ha dado el diseño, la universidad acoge ya esta disciplina como una carrera profesional. Ante la necesidad de un crecimiento acelerado, porque cada vez las empresas crecen más, empresas internacionales que vienen a invertir aquí y que saben el valor del diseño, el valor de la publicidad, es que la Universidad Señor de Ipán abrió exactamente esta carrera. Así es y para orgullo nuestro en todo el norte del país es la única universidad que cuenta con esta carrera de artes y diseño gráfico empresarial. Si bien es cierto, en el país existen cinco universidades, cuatro están ubicadas en la capital. ¿No? Somos los únicos que tenemos una universidad con diseño en el norte del país y si queremos verlo a nivel de provincias, el único en todas las provincias del país. Eso nos da un orgullo tremendo, eso nos permite sentir que estamos dirigiéndonos a un público ávido, con habilidades artísticas, con habilidades en el tema del diseño, en el tema de la innovación, pero algo muy importante. Hoy en día el diseño ya no es una cuestión meramente artística, sino estratégica. Las empresas necesitan hoy día contar con un profesional del diseño gráfico que mejore la comunicación de sus empresas y obviamente mejore la comunicación a través de la cual productos y servicios son ofrecidos a un grupo determinado. Pero también es muy difícil encontrar diseños únicos, porque hoy en día lamentablemente el internet nos da mucha cabida para las réplicas, las copias. Entonces dice, ahora ya no hay que descubrir nada porque todo está en internet. Pero en el diseño se necesitan ideas exclusivas, ideas innovadoras, ideas que nos permitan vender nuestro producto y crecer más allá de lo esperado. Así es, nosotros le llamamos identidad corporativa y desde que el alumno ingresa en la universidad sabe que puede revisar, por supuesto que sí, puede revisar en libros, puede revisar en internet, hay una variedad tremenda, pero solamente eso es como un tema de inspiración. Veo, me inspiro, algo puedo rescatar, puedo rescatar el color, la morfología, la diagramación, que la frase me inspiró, el tipo de letra, etcétera, pero para poder generar algo propio. ¿Por qué? Porque esta identidad que nosotros vamos a generar va a ser justamente el nombre de una marca, la representación de una marca y no puede confundirse, porque el mercado va a saber siempre que existe un producto al cual él acude, un servicio al cual él acude, una organización a la cual él acude. Trabajamos desde temas netamente comerciales, pasando por temas sociales muy importantes e incluso temas políticos, que tienen que ver con el desarrollo de estos partidos que de una u otra forma intentan posicionarse en la mente de nuevos clientes, nuevos participantes de la vida social de los diferentes países. El tema de trabajar las marcas incluye mucho, no es que incluye mucho, digo que lo esencial es la identidad, que es lo que significa tal o cual diseño para esa empresa, por qué lleva esa marca, por qué lleva los colores, pues bien, se necesita mucha creatividad. ¿Cómo hacen ustedes para despertar la creatividad de los jóvenes? Dividimos el tema creativo en dos fases muy importantes. Una, que es la fase del conocimiento. Si bien es cierto, durante muchos años se ha venido concibiendo la idea de que la persona creativa es aquella a la que se le ocurre en 20.000 ideas, hoy nosotros cambiamos ese paradigma. No puede haber un creativo que no tenga con qué ser creativo. Primero hay que alimentar la mente. Son muy pocas las personas que de pronto nacen ya con ese don de tener miles de cosas en la cabeza, pero los que no nacen con ese don tienen que informarse. Entonces, la investigación, que antes no se tomaba en cuenta porque era meramente una situación artística el diseño, hoy la investigación es base importantísima para que yo pueda recoger qué tengo que saber de tal o cual empresa para, a partir de ello, generarle una marca con una tipografía exclusiva para ellos. Colores exclusivos. Exacto. Los mismos jóvenes me dicen, profesor, pero cuando nosotros entramos a un programa de diseño, encontramos 15, 16 millones de tipos de letra. ¿Cómo saber escoger la adecuada? Es que ahí está el curso de tipografía de la mano del curso de investigación y de la mano del curso de fundamentos visuales. Que me permite tener una capacidad tremenda de criterio como profesional o como futuro profesional para poder saber exactamente qué color debo escoger, qué tipo de letra debo escoger y saber que esa unión no es más que el resultado gráfico del espíritu empresarial. Qué importante, jóvenes, ya ve, hay que especializarse, hay que capacitarse. Si eres uno de los diseñadores que aprendió y esta carrera lo llevas como un oficio, es momento de venir y ser más competitivo todavía. Eso como lo logras aquí, llevando este tipo de cursos, pero además nosotros nos vamos a la pausa y regresamos para conversar sobre uno de los premios y que nos hace sentir orgullosos. Nuestro acompañante ha sido declarado embajador del diseño, nada menos que en el país de Argentina. Dicen que nadie es, el dicho que dice, nadie es profeta en su tierra. Imagínense, tuvimos que esperar que se vaya a Argentina para nosotros empezar a valorar lo nuestro, que eso debe ser desde un inicio. Vamos a la pausa y te recuerdo que si te gusta el café, haz como nosotros. Disfruta de un gran café, café femenino, un producto producido por Proás y cultivado por mujeres de las zonas aldoandino noramazónicas. Café femenino, un gran café, haciendo grandes cosas. Volvemos. Y nosotros estamos conversando con el magíster Iván Mendívez, él es director de la Escuela Artes y Diseño Gráfico Empresarial de la Universidad Señor de Zidban. Y bien, felicitaciones por este premio. Realmente es un orgullo que lo reciba justamente en otro país, un país hermano. Sí, bueno, realmente no es un premio, es un reconocimiento. La Universidad de Palermo viene durante ya muchísimos años trabajando en conjunto con toda la docencia latinoamericana interesada en un cambio justamente en el diseño. Y ya se ha terminado una década de lo que fue el trabajo del diseño y ahora viene la nueva década, que es del 2016 al 2025. Entonces han creído conveniente entre todas las autoridades o todos los docentes que trabajamos por el diseño en América Latina, escoger a aquellas personas que podrían representar una especie de comité o asociación para América Latina en lucha y en búsqueda constante de una mejora del diseño como carrera profesional. Pero el hecho de que lo nombre embajador, para mí es un premio personal muy grande. No cualquiera nos pueden elegir sobre todo representando lo que más le gusta, que es el diseño. Quiere decir que uno lo hace con mucha pasión. Efectivamente, hoy día le escribí a Oscar, que es el decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, y le decía que racionalmente había tenido que tomarme un tiempo para decidir responder sí o no. ¿Por qué? Porque esto es un compromiso. Va más allá de sentirse bien un instante con el reconocimiento. Es un compromiso para toda una década que viene. Entonces, conversé con mi equipo de docentes, conversé con algunos estudiantes, les dije, esto lo tenemos que hacer entre todos. Yo solamente soy la parte representativa, pero tenemos que trabajar entre todos. Y de allí se desprende algo muy importante. Si bien es cierto, ya eres embajador del diseño latino, pero ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los aportes? Novedades. En julio ya tenemos la primera exposición de ilustradores peruanos en Argentina. Entonces, ¿eso quiere decir que sí aceptó ser embajador? Sí, acepté ser embajador y la primera tarea que ya nos propusimos y que le estamos haciendo realidad es que en julio para Fiestas Patrias iniciamos allá en Buenos Aires la exposición de las 30 mejores ilustraciones de 10 de nuestros mejores estudiantes. Sí, esto da pie a que este primer año es muy probable sea solamente Perú en Argentina. Esto se va a replicar el próximo año seguramente también con Brasil en Argentina, Colombia en Argentina, Bolivia en Argentina. Y ¿por qué no retornar luego? Argentina en Perú, Argentina en Colombia. Y así entonces empezamos a hermanar el tema académico del diseño para su bien, para su crecimiento. Pues bien, porque se dice, las alianzas estratégicas ahora es el tema del futuro, así es que si no, no puedes seguir creciendo, pero sobre todo innovando. ¿Cuán difícil es innovar en el diseño para las empresas? Porque escuchar hablar de diseño gráfico nos imaginamos cifras, muy caro. Y lamentablemente hay mitos de que invertir en diseño, invertir en publicidad es pérdida, no es una inversión. ¿Cómo hacen ustedes para generar fuentes de trabajo en este campo? Que si bien estamos creciendo a un ritmo acelerado, a diferencia de otros años, pero nos falta mucho. Nos falta mucho efectivamente, pero esto sirve de motivación. Sirve de motivación el hecho de que tengamos ya una primera promoción que egresó justamente en diciembre del 2014. Y estamos en constante búsqueda de espacios donde ellos puedan ejercer su profesión sin ser considerados como profesionales técnicos o de mando medio. Entonces, hoy yo puedo decir con mucho orgullo que el rector ha aceptado salir conmigo empresa por empresa para hacer un tema de inducción. El empresario tiene que saber cuál es la necesidad de tener un diseñador en su lugar. Y a partir de ello nosotros vamos a poder enterarlo a este empresario de cuál es la diferencia entre un operador gráfico y un diseñador gráfico. Nosotros generamos comunicación gráfica y eso lo tiene que saber. Ahora, no es fácil. Definitivamente no es fácil. Sin embargo, a nivel de práctica, por ejemplo, que es el último periodo en que el alumno está aquí en la universidad, tenemos un promedio de 95 alumnos ya trabajando en las diferentes empresas, pero a nivel de práctica. Donde todavía estamos un poco débiles con el tema de egresados. ¿Por qué razón? Porque la empresa dice, muy bien, ya este señor terminó sus prácticas y ahora pido un nuevo practicante. ¿No? Pero ¿y el egresado dónde queda? Porque el egresado ya es un profesional. Cuando la empresa entienda el valor de un profesional y el valor de un practicante, de hecho va a empezar a generar nuevas formas, va a romper esos paradigmas empresariales que hasta ahora seguramente siguen fijos en la mente del empresariado y vamos a empezar a tener mucho más éxito. Pero aparte las diferencias van a ser abismales porque hay brechas gigantescas entre un practicante y un egresado ya. Y bien, nosotros nos vamos a la pausa y regresamos porque la primera promoción también dio sorpresa aquí en la Universidad Señor de Cipán de Artes y Diseños Gráficos. Un grupo de chicos no pudo asistir justamente a esta reunión muy importante de graduación porque le salió un buen trabajo, nada menos que a Cusco una experiencia inolvidable que nos va a contar aquí nuestro invitado, el director de la escuela. Te recuerdo que si estás visitando Chiclayo tú no puedes irte de nuestra ciudad si es que no conoces el hotel Wittmeyer Casino. Pues ven, en Wittmeyer encontrarás un ambiente formidable, unas habitaciones exquisitas, pero además podrás afiliarte y conseguir tu tarjeta naranja WM Club, tarjeta naranja, con ella podrás cumplir todos tus sueños, incluso hasta los inimaginables. Bien, nos vamos a la pausa y regresamos aquí con Café Expresso. La Universidad Señor de Cipán Ven y lo que estamos viendo en pantalla en este momento es justamente las herramientas que tiene aquí el Laboratorio de Artes y Diseños, la carrera de la Universidad Señor de Cipán, unas máquinas que son de última tecnología y donde los estudiantes pueden realizar excelentes trabajos, pero sobre todo inspirarse. Bien, profesor, qué lindo que es trabajar en un lugar donde tienes todas las herramientas para poder salir un buen profesional. Así es, nosotros le denominamos a estos espacios, espacios creativos. Justamente si voy a recibir un espacio donde no me va a permitir inspirarme, va a ser muy difícil llegar a hacer situaciones gráficas exitosas, ¿no? En este caso estamos grabando en el laboratorio multimedia de la carrera de Artes y Diseño Gráfico Empresarial que también sirve para poder realizar trabajos editoriales, trabajos gráficos o trabajos publicitarios, ¿no? Resultado de ello es, por ejemplo, esta revista. Sí, esta revista ya es la segunda edición que se presenta, obviamente, cuando ya las personas lo reciben, la reciben de esta manera ya como un producto netamente físico, pero es interesante que todos sepan que antes de ello tuvo que pensarse en el aula, ejecutarse todas las ideas en el aula, luego pasar a esta tecnología que acaban ustedes de observar, diagramar, colocar las fotografías, armar todo el espacio, incluso tener que colocar los anuncios publicitarios de nuestros auspiciadores, y finalmente pasar al proceso de preprensa, prensa y posprensa que nuestro estudiante sí conoce y lo conoce in situ porque hacemos viajes, por ejemplo, a Lima, a Trujillo, a empresas gráficas que probablemente carecemos aquí todavía en Chiclayo. Vimos una portada muy bonita. ¿Son estudiantes? Los que están allí son estudiantes. Es importante que podamos reflejarlo o verlo a través de la cámara porque esta es una fotografía armada, es decir, es una fotografía que ha terminado siendo todo un espectáculo artístico, pero aquí son solamente estudiantes que viajaron a Puerto Eten, que se subieron en una barquita que está en la arena y después de ello se armó todo esto de aquí, que dicen, ¿pero cómo lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Dónde estuvieron navegando? ¿Cómo hicieron con las nubes? Todo esto ya es un tema de diseño, es un tema de arte digital para, en este caso, la carátula de la revista, solo la carátula, obviamente hay más contenido que tiene que verse en esta revista. Cuando nosotros decimos, no esperes a hacer una buena fotografía, muchas veces la fotografía te sorprende. ¿Cómo hacemos con la inspiración en el caso del diseñador? Tenemos dos tipos de fotografía. Aquí el estudiante lleva el curso de fotografía básica o artística y lleva el curso de fotografía publicitaria. Es decir, tenemos estudiantes con tanta capacidad para poder hacer una fotografía que no se necesita ni el más mínimo retoque. Y eso lo puedo alardear de ello porque ya nuestros alumnos incluso ganan concursos a través de Internet. Se presentan 3.000, 4.000, 30.000 fotografías en el mundo y nuestros alumnos casi siempre aparecen todas las semanas entre las 10 mejores. Eso es un gran mérito. Para decir, por ejemplo, que la fotografía ya es el resultado prácticamente perfecto de un estudiante. Sin embargo, cuando se tienen que hacer composiciones, de hecho sí nos da la mano el computador. Pero ¿de qué sirve una tecnología de primer nivel si no tenemos un estatus creativo, un estatus de estrategia que permita generar una idea que vaya mucho más allá de la expectativa esperada? Pues bien, ¿y qué hacer cuando las ideas nos sorprenden en la calle? Yo siempre veo que están con su libretita anotando, ¿no? Tiene que ser así. Sí, es lo que antiguamente desde la época en que yo estudiaba ciencias publicitarias denominábamos el método blanco y negro, la técnica blanco y negro. Negro la tinta, blanco el papel. Siempre hay que estar porque no sabemos dónde nos vamos a iluminar. Recordemos que nuestra mente está incubando siempre. Incubando, incubando, incubando. Llega el momento en que estamos por subir a una combi, por subir a un taxi, por salir de un banco y aparece la idea. No tenemos algo en qué anotarlo, la mente es muy frágil. ¿Y cómo ven los jóvenes que dicen yo me inspiro jugando mi cigarro, muy buena música, necesito amanecerme porque a la madrugada me llegan mejor las ideas? Dicen que la inspiración es como la fe. Hay gente que tiene fe en Dios, hay gente que tiene fe en un llavero, hay gente que tiene fe en algún souvenir. Yo creo que el estudiante de artes y diseño gráfico empresarial es una persona que busca puntos de inspiración. Por eso es que estamos en este laboratorio, por ejemplo, y los personajes que están aquí son de música, ¿no? Nacionales, extranjeros. Pero las otras aulas, por ejemplo, tienen también inspiración basada en otro tipo de arte. Tenemos chamanes, por ejemplo. Hay un laboratorio con el permiso de los alumnos, me permití hacer que pintaran a mi madre sin que ellos lo supieran. Y esa es una fuente de inspiración, por ejemplo, para cuando hago mis clases. Porque siento como que tengo la presencia ahí de mi madre, ¿no? Entonces ellos lo ven como... Este es un espacio donde yo me puedo inspirar. Ojo, ¿el alumno trabaja solamente en laboratorios y solamente en aulas y talleres? No. También trabaja en biblioteca. Y nuestra biblioteca no es la mejor del norte del país solamente por la cantidad de libros que tiene, sino porque es un espacio súper inspirador. Hay colores que te transmiten esas ganas de querer investigar. No es una biblioteca tipo hospital, como le llamábamos antes. Y encanta esto porque fuera la depre, porque si no, con depre no pasa nada. Profesor, ¿están en convocatoria, en inicio de clases para la carrera? Sí, claro. Ya el lunes estamos iniciando ya las clases. En este momento hemos hecho una sumatoria de todos los estudiantes, incluyendo los que acaban de ingresar y descontando los que acaban de ingresar. Y estamos contando con 430 personas para iniciar este año 2015, periodo 1. Bien, ¿por qué la carrera de diseño gráfico es la carrera del futuro hoy? Yo me cuido de decir que es la carrera del futuro. Yo digo es la carrera del presente, ya estamos aquí. Ah, claro. Presente y futuro. Sí, ya estamos aquí y entendemos como que una carrera del futuro porque es lo que decíamos por la computación, por ejemplo, hace algunos años, ¿no? Hoy la computación... Entonces, es una carrera con mucho futuro. Exacto. Conocamos esto. Exacto. Es una carrera con mucho futuro y a la cual los chicos vienen ávidos de conocimiento, con muchas habilidades, por cierto. Es decir, han encontrado aquí el espacio donde poder expresarse. Nosotros lo único que hacemos es guiar lo que ellos hacen hacia el lado de convertirlo en comunicación visual, comunicación gráfica. En favor, obviamente, de las organizaciones, de las empresas. Bien, entonces ya tienen una promoción de ingresados. Estos son los laboratorios que ustedes lo están viendo. Así que chicos, a ponerse las pilas y estudiar esta gran carrera. Profesor, muchísimas gracias. Permítame felicitarlo. El segundo número de la revista Magenta. Esta salió recientemente. Sale anualmente, ¿no? Cada año. Bueno, y seguramente van a salir muchas más. Y seguro ustedes, chicos que nos están viendo, van a participar del próximo número. Muchas gracias nuevamente. Amigos, hasta aquí el programa. Nosotros nos reencontramos con un nuevo café la próxima semana. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. CC por Antarctica Films Argentina